Hemos firmado un convenio para que los jóvenes que no hayan alcanzado a entrar por los espacios que hoy en día se tienen disponibles, puedan tener la oportunidad de entrar a los espacios que dependen de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, tanto en educación media y superior, son más de 6.100 jóvenes que no han logrado tener la oportunidad de ingresar a la universidad, pero que en un trabajo coordinado con la universidad le hemos abierto estos espacios para seguir promoviendo la inclusión, la formación, la permanencia educativa de nuestro querido Estado de México. A la fecha van más de 169 medallas y una mención especial, porque dentro de estos 169 medallas que se han logrado obtener, 99, son de las mujeres. Es un logro muy importante y felicitamos a todos los deportistas, pero en especial a las mujeres, porque 99 de estas medallas han sido ganadas por mujeres que cada vez, además, nos ayudan a impulsar más estas actividades y nos dan un gran orgullo y un gran gusto. Quiero, por último, reiterar el compromiso del Gobierno del Estado de México de seguir muy de la mano de la universidad, de seguir apoyando los proyectos que esta máxima casa de estudios sigue impulsando, que el rector de la universidad ha venido haciendo con un gran empeño, con una gran dedicación, con mucho profesionalismo, con grandes logros y con grandes méritos y reiterarle todo el respaldo y el apoyo por parte del Gobierno del Estado para que juntos podamos seguir impulsando a nuestra querida comunidad universitaria y con patria, ciencia y trabajo fortalezcamos a las presentes y futuras generaciones de nuestro querido Estado de México.